Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo, se os acordáis en el episodio anterior, ya habíamos terminado con Rusia y nos estamos encargando de Japón, el cual está ahí dándole caña, y ahora que me fijo, jolín, tengo esto muy atrasado, con razón la infantería me cuesta tanto, pero bueno, es que era el requete, no, es el requete, pero bueno, da igual, nos echaron de la facción y no nos hemos vuelto a meter, la cominter sigue viva, y no sé qué más, ahora sería cuestión de pillar una flota e irnos para Japón, o que Japón, pues, se vaya a la porra solo, yo diría que me interesaría a lo mejor hacer una flota aquí y vencerle, o sea, enviarla para acá, pero claro, como la enviemos, ¿hay alguna posibilidad de que si hago yo una flota, por ejemplo, a ver, eso lo de prueba, ¿vale? No, no es algo decisivo, no puedo seleccionar para aquí y para allá, no tiene que ser, a ver, ahora mismo está automático, ¿no? A ver, no, encima, lo peor, lo peor, vale, entonces, vuelvo a los convoyes, pero, a ver, el objetivo ahora mismo es coger la flota que tengo aquí, ¿no? se me dejan claro, listo, nada, a ver, cómo, a ver, no, jolín, cómo se seleccionaba, a lo mejor con el Mayus, normalmente suele pasar eso, ah, mira, sí, parece que sí, pues las unifico todas y me las llevo, a ver, unificar, bombas atómicas, jolín, va rapidísimo ya, jolín, bueno, también es cierto, pero ahora es que estoy con la alergia, y a pesar de que me he tomado las pastillas contra la alergia, que es lo peor, pero bueno, los vídeos los tengo que hacer, ¿no? si no, los dejaría ahí a la mitad, pues lo que estoy haciendo sobre todo es, si os fijáis, eso, los reactores nucleares, que con esto, pues, sube el rendimiento, y mucho que va a subir, por cierto, comentaros también una cosa, que bueno, llevo pocos minutos, así que yo creo que lo veréis, ¿no? Bueno, me imagino que de repente me hacéis la putada y ya sería el cachoteo padre, nada, pero, ah, mira, Carrero Blanco se vino con nosotros, pero no podemos tener avisores, muy, muy curioso eso, bueno, la cosa está, que quería comentaros, es que he estado dándole vueltas al tema del canal de YouTube y demás, y voy a continuar haciendo vídeos de Hoy 4, vídeo diario, pero lo que tenía en mente, era coger, es decir, venga, vamos a meternos a hacer mods y vamos a meternos a hacer mil y una cosas de juegos con lo que tenga relación con mi canal, que en este caso sería historia, historia alternativa y demás, así que vais a tener juegos de ese tipo, y sobre todo el componente estratégico, ¿por qué os comento esto? Alguno preguntará diciendo, a ver, ¿qué tiene que ver esto conmigo, no? Pues resulta, eh, en eso, de que quiero traer este formato al canal, quiero hacer diarios de desarrollo, quiero que salga yo explicándoos las cosas y demás, y ver qué termina resultando, a ver, y por otro estoy buscando mi flota, ¿dónde está? ¿o va súper rápido? Anda, mira, pues sí, va súper rápido, bueno, pero es eso, comentándoos, quiero traeros cómo hago yo mods, cómo puede, en plan de, de surgir ciertas cosas y demás, al menos eso me encantaría, a ver, ahora que se repare, y ahora, lo que yo quiero hacer que tenemos, bah, si tenemos de sobra, a ver, sería un submarino de nivel 4, lo que me gustaría hacer, pero claro, no tengo submarinos, es que, lo siento, soy súper fan de los submarinos, y creo que es porque no tengo la investigación, ¿verdad? Ay, pero también necesitamos la difatería, es, es cachoteo, ¿no? Pero venga, quizás, venga, pues esperemos, no hay prisa, ¿no? Eh, eso, prepararemos un componente de flota y listo, aunque bueno, por otro lado, podría estar preparando aquí ciertos, ciertas cosas, ya, para no tener tanta gente, porque no sé si, bueno, suministros va bien, pero claro, no, no es la gran cosa, atención, a ver, listo señor, voy a dejar a este hombre aquí, o, listo señor, nada, este pilla en la otra punta, o sea, este sí está aquí, pues este por aquí, y luego vamos a hacer... ¿Cuántos hay? ¿Qué podemos usar? Ay, Dios, podríamos haber usado este... ¿Demonios? A ver, hay que ser previsores, yo personalmente lo mandaría por aquí, rodearía y ala. Pero claro, tenemos riesgo de perderlo todo, pero podemos intentarlo. No hay unidades asignadas, lo sabía, lo sabía. Bueno, señores, a ver, habrá que esperarse o nos podemos arriesgar. Nada, esperemos mejor. Y de paso, aprovecharé para hacer esto. Este es de 8, ¿no? Y haré eso para... para que la flota se movilice, ¿no? Lo pongo de prioridad alta. Lo mismo debería poner con esto. Ah, no, no puedo. La reparación siempre la dejan al final, ¿vale? 3%. Nada, pero estoy más... Por no arriesgarme y esperarme a lo de la... a la investigación. Después del smoker este de submarino básico, lo hacemos. Mientras ahí está con chile y demás, así que... Capacidad de 1.000 y este de 200. Bueno, a nivel de aviones ganamos. Le podemos lanzar luego bombas atómicas por un tubo. Bah, sería un cachondeo eso. En plan de... Que no ganamos, toma bomba atómica. Ahí. Sería... sería muy cachondeo. Por cierto, es verdad, ¿qué tal va...? Territorios ocupados. Que lo que no quiero es que se rebelen. Checoslovaquia tiene un componente ya alto de... Aquí... Programa voluntario. Vendría a ser esto. Pues tiene un 63. Programa voluntario. Población reclutable más 20%. Eh, lo que molaría llegar es a... El nuevo régimen. Lo que no sé es cómo aumentarlo. Pero estaría guapísimo eso. Llegar a... A poner regimens. Hay altos. Y otra vez. Quiere... Quiere que vuelva a la facción. Mira, yo acepto, pero vamos. A este paso voy a crashear el juego. Porque madre mía. Crasea cada vez... Bueno, no crashea, sino que se pone ahí el circulito y todo como si vamos fuera a crashear todo. Este moriente ruso. O... Vamos viendo poco a poco cada vez más, ¿no? Vamos viendo poco a poco cada vez más, ¿no? Vale, y ahora sería... Tienes ocho días. Y nos prepararemos bien. Lo que me gusta es que en Japón esté distraído ahí. Pero está... La verdad que está recuperando, pero a la vez me gusta que esté así. Porque tiene distracciones, lo que llevará a que la isla esté más abandonada que otra cosa. Lo veis, y aquí tenemos diez tropas. Por eso que es bueno aumentar ahí. Lo que no sé es si está siendo atacado por tantos lados, si de verdad nos compensa tener los submarinos de nivel 4, teniendo una flota de 40, que esa la podemos usar para mantener todo esto. Ay, Dios, pues eso sería... A ver cómo pudiéramos encontrar el punto. O sea, sería atacar... A ver, es que por un lado podríamos tomar esta isla. Pero yo pienso que lo ideal sería atacar directo. O sea, atacar, pues por aquí, por Kanazawa. Y... Y bueno, y al final ocupar, como tal, la isla, ¿no? Pero me da risa. ¡Ando, mira Rusia! Que me han pillado a Kinawa, los rusos. Ay, mira, los ingleses han pillado esta de aquí. Y un jugo. Que bueno, y Rusia ahí está atacando. Esto tiene pinta de que vaya a desembarcar fijísimo, eh. Si han pillado tan sobremanera esto, tela, eh. Renegociar los tratados desiguales. ¿Antiimperialismo o un aso a China? Tira hacia antiimperialismo en lugar del legado imperial. Pues, bueno, está el nivel 3. Pero yo quiero esperar. A ver, departamento... Voy a... Decodificación asistida. Pues mira, 100% de... De la comunión tradicionalista. O sea, está genial eso, ¿no? Ah, y dentro de nada me van a expulsar. Como siempre ocurre. Pero está investigándose... Sí, esto que no... Que nos abandone porque vamos. Es que me encantaría eso de tenerles... Un valor bien alto, ¿no? Es que me gustaría... Fuera coñas. Me gustaría hacer los gobiernos estos... Lo de... Que son como tus vasallos, pero dentro de ti, ¿no? O sea, que reclutan tropas y todo. Oh, Grecia ha pillado eso. Ay, bueno. Lanche de desembarco. Bueno, pues he expulsado de la facción. Es que es tonto. USA es tonto, pero bueno. Lo bueno es que esta guerra me está ayudando a que Rusia... Reclute tropas. Que ahora mismo... ¿Cuántas tiene? 105. Y tiene 5 millones de manpower. Sí, 5 millones. Y esos 110 tropas que tiene. O sea, esto... Tela. Anda, mira, ya han desembarcado. A ver si puedo ya terminar la investigación de la lancha de desembarco... Que así podremos desembarcar en condiciones. O hacerlo ya. ¿No hacemos ya? Creo que podría intentar hacerlo, sí. O sea, aunque sean de tropas... Intentarlo. Desembarcamos por algún sitio que tenga puerto. Por ejemplo, aquí. Va a ir casi directo, ¿no? Va a ir... Ahí va a ser muy divertido. Bueno. 70 días. Y a lo mejor con la investigación... Es que yo a Estados Unidos no le quiero dar, Japón. Quería quedármelo para mí. La verdad, las cosas como son. Pero no va a ser un buen reparto. Ah, demonios. Yo quería pillarlo como excusa de... Ah, lo he pillado yo. Lo he pillado yo. Pero nada, al final... No sé... ¿Cómo podría montarlo? A ver, hay que pensar también... Que esto se lo va a quedar los aliados. Y Filipinas también. Y Hong Kong y todo esto. Lo único que habría que pensar es las islas. Que encima, para colmo... Bueno, Estados Unidos ha desembarcado a lo bestia. Eso... También las cosas como son. Nada. Esto tiene pinta de que hagan a Estados Unidos. Qué rabia. Yo que quería desembarcar ahí al raquete en Japón. Encima que me he tenido que enfrentar a todos los aliados y todo. Me he tenido que enfrentar a todos los aliados. Mi gata. Creo que me voy a librar al final, eh. O sea, librar en el sentido de que no voy a... No voy a poder pichar eso. Pero bueno, lo intento. Bueno, enviamos a esas 10 tropas a ver qué pasa. Ahora que no lleguemos. Por los pelos que no llegamos. Nada, si esta guerra ya va a acabar. ¿Cuánto tiene Japón ahora mismo? De hecho, no hemos sido ni de los que más se hemos matado. Qué rabia. Ha sido por... Por el tema de la tecnología. Pero el que más se ha matado japoneses es el de China. Pero claro, es porque lleva muchos años con el frente. Y por otro lado, China... ¿Cuántos han muerto? ¿Esto es cuando lo quería mirar? En fin. Permitidme hacer un reparto un poco especial, ¿vale? Ay, quería darle... Bueno. A ver. Anda, mira, Filipinas. A ver, prometo hacer un reparto cuasi equitativo. Pero Filipinas sí me gustaría pillarnos para mí. Me hace ilusión. Me hace ilusión recuperarlo. La de España. La única pega es esto. Es que como he intentado hacer todo lo posible y nada, pues... A ver. Pero voy a intentar ser... Más que un ánimo, ¿vale? Voy a intentarlo. Y a la vez gracioso. Porque hay cosas que aquí pueden quedar graciosas. A ver. Necesitamos muchos puntos porque lo que queremos reclamar cuesta lo suyo, por favor. Pero prometo ser bueno. A pesar de que ahora quiero putear después, pero... Prometo ser bueno. Prometo ser bueno. Prometo ser bueno. Prometo ser bueno. A ver. Unos... 3458. ¿Podemos ya pillar? A ver. Ahí. Filipinas español. Eso lo primero. Eso aseguramos. Eh... Sigo haciendo esto mientras pienso. A China hay que darle cosas también, eh. A ver. A China le vamos a dar toda la zona de... Ya que en cierta manera renegaron de ello, ¿no? Pues... Y le daremos toda la zona de laos y demás. A la India le daremos Siam. La zona de Siam. Junto a Afganistán. No, Afganistán. Se lo vamos a dar... Se lo vamos a dar a esto. A USA se lo vamos a dar. Ya que es el Akurrano le damos a Afganistán y Irak. Es que va a ser eso muy gracioso. Se lo damos. A ver, Estados Unidos, ¿dónde estás? A ver, Estados Unidos. Joder. Me ha pillado. Sí, por debajo. A ver. A USA le damos a Afganistán. Irak. Busa se adelanta a sus tiempos. Ay, Dios. Qué risa. Eh, bueno. China. Eh... Le vamos a dar... Pues toda la zona esta de la Indochina. Se la damos. Eh... Siam se lo damos al dominio de la India. O sea, se la han currado. Así que... Esto para acá. Eh... Dos mil y pico. Joder. Bastante, la verdad. Ay. Me he equivocado y se lo da al dominio de Canadá. Bueno, da igual. Eh... Queda gracioso igualmente. Eh... Se lo queda... Se lo queda a los ingleses. Así que pa' ellos, ¿no? Topa, topa ellos. Y ahora... Viene mi parte del menú. Por un lado me quedo... Me quedo con... Con Taiwan. Oh, no. No, 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 no. Mejor, mejor, mejor. Manchuku o... Títere. Ah, pero... A ver, Taiwan en teoría perteneció a los españoles. Pero un poco me da igual. La verdad. Es que me gustaría hacer la China King. Que hay como... Que vuelvo al tradicionalismo. A China. Por eso a China le da a Indochina. Ahí, venga, damos... Es que lo malo es esto. Si podríamos haber acumulado más puntos, esto no hubiera pasado. Maldito... Maldito juego. Ahí. Ahora cogemos lo mismo. Tomamos todos los estados. Vale. Ahora. Vale. Y este no puede. Ahí, para que manchuku... Ahí aumente su dominio. Vale. Y ahora... Que vuelva la... La correa de exposeón, ¿no? Sería... Sería... Sería fantástico. Y esto... Le damos esto de aquí. Y listo. Eso hay para China. Y a ver... Sería liberar Corea. Darle un termito a Rusia. Que de hecho ya... Creo que eso lo podríamos dar. Ahí, ping. Y... Corea liberada. Aquí te lo he hecho. Una federación de luz... De las Marianas. Pues está federada de Micronesia. A ver, Corea... A ver, Corea... Sí que quiero que sea a ti, telemío. A ver, para el regreso del imperio, ¿no? Estaría guapísimo. Ahí estamos. Ahí estamos. Es que no sé si quitarle de verdad su imperio en Japón. Creo que no. O sea, hemos pillado más que eso. Me hubiera gustado tener Taiwán para mí, pero... Opino que es mejor que se lo quede. Que se lo quedara... Esto, el... El Manchuku. Y ahora eso. Manchuku unificado porque vamos a atacar a China. Y le vamos a pillar por todos los lados. Aunque bueno, primero atacaremos Mongolia. Haremos ahí la China King. De una manera bestial. Y ahora... Pero encima apoyado por Japón. Listo. Vale, hecho. Pues... Paz currada, señores. Guerra acabada. Venga, hemos aceptado. Ahora que crasee, me lo imagino. Ya no debería haber guerra. Me sale Papúa y... Y el otro, pero... En teoría no existen ya. Legado imperial. Me gusta. Una sola China. Otorga la justificación. Va a estar guapísimo entonces. Pues ya en teoría no debería haber más guerras, ¿no? En teoría. Pues veamos. El 46. Puedo ver. Tiene patrón agresión con quien conmigo. Hasta 4 de enero del 47. Bueno, 4 de enero. 14 de enero, perdón. Ya decía, yo digo... Esto no lo he leído bien. Parece que los comunistas han sufrido bastantes contratiempos en los últimos meses. Nuestros agentes han interceptado un número de cada vez mayor de mensajes del cuartel general del Partido Comunista, en los que pedían un informe de situación a los líderes locales. Pues a menudo, después de arrestarlos y guardarlos, los mensajeros de momento parece que los comunistas han visto superados. De momento parece que los comunistas han sido superados y su organización a nivel estatal ha quedado inutilizada. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, ya que mientras exista el Partido Comunista la posibilidad de que reincidan sería estandar. Y con suerte lo habremos eliminado a todos. Bueno, la verdad es que una España 100% carlista. Con ahí el imperio ahí recuperado y encima cada vez reclamando más zonas. Luego hay todo ahí que pone... Estos son todos los aliados. Que de hecho, por eso le he puesto lo de... Le da Indochina para ver qué hace. Porque en teoría ahora puede hacer esto, lo de asesoramiento y apoyo. Porque tiene esos territorios. Así que... Y ahora compromiso con la independencia. La dinastía de Joseon. Y ahí sale Jikan. Dinastía J... Fue la última de China, realmente. Pero entonces no sería la Corea de Joseon, ¿no? Sino la dinastía J, ¿no? En fin. Yo no... El juego es súper raro, pero bueno. Ya no le quiero juzgar demasiado más. Si no, vamos. 6,8 al día. Esto es mucho, ¿eh? Parece que no, pero es bastante. 6,8. Lo que me molaría es poder hacer mi propia facción con esto. Porque... Hay tener Rusia. Tener... Tener a la China aquí. La de Joseon y demás. Está guapísimo en ese sentido. Lo que me da risa es Estados Unidos. Le da las dos tonas más graciosas del juego. Para Estados Unidos. Que es Irak y Afganistán. Solo faltaba ya Irán y ya sería el cachón de mi padre. Ay, Dios, qué risa. Nada, pues eso. Estados Unidos ahí tiene lo suyo. Programa 60 divisiones. Vamos a saber... Vamos a ver qué es eso. Aunque bueno, parece que está tirando hacia la democracia. Así que... Mal... Mal que vamos. Reforma constitucional. Reforma de diario para neutrales. Que luego... Yuan ejecutivo, Yuan legislativo. Y por ello como conseguero... Quong Yang. Sanidad gratuita. Joder, con la hiperinflación, ¿eh? A ver qué me está justificando. Estados Unidos contra mí. Por defensa del Pacífico. O... O espera... A lo mejor... Pero si estamos en la misma facción... ¿Cómo me va a hacer eso? Nada, no creo que me lo haga, ¿eh? No alineado. A ver, está no alineado. Luego el MX que está... Está... Puñi. Código del Guerrero. Comunista... Y... Democrático. Pero bueno... Realmente... Está bien puesto. Sí. Podemos hacer este. Porque lo vamos a necesitar a futuro. Si queremos seguir así. A ver... Nuestro objetivo ahora sería unificar China. Pero realmente... A ver... Pregunta sincera. ¿Queréis... Que continúe la serie... Y ya me vaya por Francia? Unifique China? Invada Estados Unidos? Incluso... Pensemos la posibilidad de recuperar todo el Imperio Español. O por el contrario... Preferís otra cosa. Preferís nueva serie. A ver, España está guay como está, pero... Necesito preguntarlo para saber vuestra respuesta. En fin, señores. Pues ya todo dicho. Cuidaros. Y nos vemos en un próximo video. De Oswald. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!